Por falta de moral, de ética, o sea, a mí lo que me da rabia, me da cuando yo es que el tipo pone la vaina así y él cree que nadie lo ve, o sea, todo lo que estamos de frente, incluyendo... Hay más que la puso mal. Todos son unos retrasados mentales, y a ustedes también, porque a quien más tratará de retrasado mental fue a ustedes los periodistas para que hicieran el enfoque de la silla, o sea, de quien más se burlé de ustedes que de mí. Claro que yo creo que... El que puso esa vaina y el que le dio la orden de poner eso, que yo no entiendo por qué el Clara López, que es tan abierto, tan directo en todo, no nos ha dicho que qué pasa con eso. Claro, porque es que... Eso que está viendo usted ahí es lo que más nos tiene jodido en este país, que es el de la cultura mafiosa. Y subestimar a los demás. El que hace la fila es un sapo. El que cumple los requisitos es un sapo. El que estudia es un sapo. El que hace la tarea completa es un sapo. El que se salta a la fila, ese es el Verraco. Y eso que está acá ahí es de cultura mafiosa. Más allá de la hipocresía, de politiquería, es de cultura mafiosa, que es la que nos reseñan y nos designan, y así nos vemos en todo el planeta Tierra. Así nos gusta. Justamente es eso, senador Benedetti, porque hay dos cosas. Primero, subestimar a todo el mundo, digamos. Si el presidente Iván Duque Márquez no hubiera asistido, que en efecto no lo fue, pues la gente, diciéndolo coloquialmente, no es bobo. La gente lo hubiera notado de inmediato que no estaba el mandatario. Por una silla de maldad. Si tú quieres hacer maldad, ponle la silla. Pero había otra silla marcada. Y la ponga así. Sino que se les olvidó. Vieron que el show era otro. O el man de la imagen dijo, ay no, yo soy más creativo que los 50 millones de pendejos que hay en Colombia. Y le dijo a uno, después pon eso. Claro. Pero había dos sillas. El bobo va caminando ahí, mira, mira, y se devuelve. En toda la esquina. Pero donde estaba sentado Miguel Ceballos, ahí también había... Con el tapabocas y la mochila parece un ladrón de esquina. En la silla de Miguel Ceballos decía Iván Duque Márquez. Es decir, imprimieron otra tarjeta. Claro, por eso te digo, la cultura mafiosa. Alguien se le ocurrió poner la silla vacía allá para que Bonilla y Barragán tomaran las fotos a esa silla. A quien más trataron de pendejos fue a ustedes, más que a los asistentes. Sí. Que lo que están tratando de hacer es que enfocaran la silla. Senador Benedetti. Esa es parte de la cultura mafiosa. Lo peor que nos dejó las mafias de Pablo Escobar no solamente fueron los muertos, ni toda la sangre que se derramó, sino también esa cultura mafiosa. Eso es parte de la cultura mafiosa. Eso es el caminado del señor. Y además, mire cómo... Ay, no, pues el huevón, nadie se dio cuenta. ¿Usted cree que Claudia López dio la orden, senador Benedetti? Yo no sé si la dio. Yo creería que no. Yo no sé si la dio. Yo no sé. ¡Gracias!